¿Sabes tú qué lleva al ser humano a deforestar los bosques? Aquí tenemos por ejemplo a las actividades ganaderas, en donde grandes cantidades de terreno de bosque son limpiados por completo para construir ranchos y criar ganado de manera industrializada. Así también tenemos a la siembra de los monocultivos. Para ello, miles de hectáreas de selva son quemadas, muriendo no solo los árboles, sino además todos los ecosistemas y la vida que depende de ellos. Esto se realiza con el fin de sembrar una única especie, como lo son, por ejemplo, la soya y la palma. Y es de esta última de donde se extrae el aceite de palma, el cual es uno de los productos más codiciados por las grandes industrias y con el cual se fabrican otros productos de uso diario, como la Nutella, Doritos, la avena de Quaker, las galletas Oreo, entre muchos otros. Y por supuesto que estos actos originan graves repercusiones en el planeta, entre ellos la alteración del ciclo de agua. ¿Sabías que los árboles y los bosques son piezas claves para la obtención de las lluvias? Por lo que su eliminación conlleva un cambio drástico de este ciclo en el mundo. La deforestación no solo implica la eliminación de estos bosques, sino también los ecosistemas y las especies que viven en ellos. El calentamiento global. Como muchos han escuchado, esta consecuencia se debe a muchos factores. Uno de ellos es la pérdida de los bosques, los cuales ayudan a la absorción de dióxido de carbono y a la producción de oxígeno a la atmósfera. Muchas de estas actividades son transgresoras de la vida actual, forzando el desplazamiento y extinción de muchas especies locales y comunidades nativas dentro de los territorios vírgenes. Según cifras oficiales, en el mundo, más de 80.000 hectáreas de bosque se destruyen cada día. Esto es casi 60 hectáreas destruidas por minuto. Nuestra propuesta se basa en proteger los bosques primarios, donde habitan árboles ancestrales, los cuales son fundamentales para la supervivencia de la biodiversidad del bosque. Para ello, hemos iniciado una alianza con la ONG Arbío Perú, consiguiendo adquirir nuestra primera hectárea de bosque en la Amazonía peruana. Lupuna Outdoors tiene como objetivo adquirir 3 hectáreas nuevas cada año, a través de la venta de productos innovadores y eco-migables para el outdoor, que te conecten mejor con la naturaleza. Es por eso que un porcentaje de tu compra se irá directamente a la adquisición de nuestra siguiente hectárea, colaborando con la protección de los bosques amazónicos peruanos.